La voz de la salsa Sí, 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 sí ¿Cómo estás, Dolman? Muy bien, gracias a Dios Un gusto tenerte acá con nosotros No, el gusto es mío He conversado con mi amigo José Guillermo Ortiz El gordo regalón desde hace mucho tiempo Y estábamos esperando y él siempre me decía ¿Por qué no vas? ¿Por qué no quieres ir? ¿Qué no quieres ir a mi programa? Y pues llegamos y nos pusimos de acuerdo Y aquí estamos O sea, yo tuve la suerte de estar en el momento justo Ah, ve, para que usted vea La hora y el día correcto, como dicen Para escucharte interpretar en vivo Bueno, hey, para mí es un placer, de veras Para los que están en casita, un saludo cordialísimo Sigámonos cuidando Estamos pasando una etapa difícil Un etapa duro, pero nada Que no se pueda lograr ¿Y qué proyectos vienen, Olman? Bueno, ahorita estamos varados Porque usted sabe que en la música Con esto de la pandemia Ha bajado mucho el trabajo, todo el asunto Tenemos ahí algunas cosas Hemos tenido que recurrir a otras cosas Inclusive Tengo un trabajito por ahí No voy a dar datos del asunto Pero tuve que ingeniármelas Para conseguir otro trabajito Hago eventos especiales Mi número es el 8855-6247 Hacemos un showcito también acústico Y bailable también Como el que vamos a hacer ahorita Si Dios lo permite ¿El showcito acústico y bailable Lo haces tú solo o trabajas con otras personas? Lo hago solo, lo hago solo ¿De todo un poquito? Pero también si el cliente quiere Porque a veces me han pedido Bueno, aquí tengo muestra Un botón El que sigue después de mí Es el señor Agustín Andráez Una persona que admiro mucho Y quiero mucho Y es el próximo artista después de mí Y entonces pues Hemos hecho también Algunos eventos juntos ¿Y qué nos vas a cantar el día de hoy? Ahorita voy a cantar un tema Que este tema Tuve la oportunidad De grabarlo con una orquesta nacional Que se llama Caribú Ya hace un tiempito atrás Lo importante de este tema Es que, bueno Primero que nada Yo nunca fui Formé parte de la orquesta en sí Como tal Solo fui invitado para ese evento Y posterior al evento Porque fueron tres eventos Que se hicieron Un reencuentro de la orquesta Caribú Y canté un tema De un arreglo del maestro Napoleón Zapata Y este tema Quiero hacer énfasis Porque hay un solo de trombón En el tema Y ese solo de trombón Es Alberto Chacón Zumbado Naranjito Que acaba de partir Hasta él Mi abrazo fraternal Sé que todos lo lloramos Todos lo extrañamos Pero por eso Escogí este tema Y eso se llama Para recordarlo Ajá Se llama ¿Y qué mi socio?